www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros queremos darles a conocer a toda la ciudadanía en que nos acompañen hasta las 9 de la noche se va a encontrar abierto el Centro Comercial Girón. Entonces ponemos a disposición una horita más los días domingos de atención al público en todo el Centro Comercial. ¿Aquí para darle esta ascensión de noche todo está en orden, como para que la gente pueda venir tranquilamente, iluminación, todo eso? Sí, todo está en orden, igual estamos coordinando con el señor alcalde para que nos ayude con unos trabajos que tenemos pendientes, que nos ha dado la mano y dice que nos ofreció en sí arreglar lo que es baños, lo que es goteras y todo lo que le hemos pedido, pues hace algunos días atrás. Esperemos que nos cumpla. Efectivamente, hace unos meses nosotros veíamos que las luminarias de los baños estaban de arreglar, ¿esto aún no se ha arreglado? No se ha arreglado, pero muy pronto nos ha ofrecido el señor alcalde que nos va a arreglar todo lo que, los pedidos que le hemos hecho a través de una reunión que tuvimos con el señor alcalde en el salón del pueblo y en la reunión que estuvimos con él. Esperemos que nos cumpla, por favor. Ahora, todas las secciones van a estar atendiendo hasta las 9 de la noche, lo que es carnes, legumbres, bueno, y todo lo que aquí se expende. Sí, sí, hemos decidido esto porque los vendedores en sí han pedido y también los clientes, entonces se extendió una hora más, por favor, entonces estamos dando a conocer que vamos a tener el centro comercial abierto hasta las 9 de la noche. ¿Los días jueves también se atiende? Sí, los días jueves es solamente hasta las 5 de la tarde, entonces en sección comidas más y como si pueden venir a apreciar, entonces verán que nomás se encuentran los 10 jueves.